Amigos de Canal 21 de Huancayo, aquí estamos en el Chírculo Esportivo Italiano. Ha terminado la jornada del baloncesto, un solo partido, partido definitorio. Entre Ejército y Real Club se ganaron a un partido en la fase final por el título y hoy por 60-39 Ejército ha derrotado al conjunto de Real Club. Con ello, Ejército va a enfrentarse en finales, en playoff, a la FAP en partido de playoff, es decir, dos partidos, al mejor de tres en todo caso, para el título del presente torneo Apertura, mientras que Real tendrá que enfrentarse a Regatas Lima por el tercer lugar. Veamos los pasajes culminantes de este partido y luego tendremos la opinión de los protagonistas de este único partido aquí en el Chírculo Esportivo Italiano. Bien, amigos, aquí se juega el último cuarto del partido extra. Y a Lucas Rodríguez anota dos puntos más a favor de Ejército, que está ganando por 46-39. Viene cargando el equipo de Real. La pelota se pierde por la última línea. Restan seis minutos con ocho para que se termine este último cuarto. El ganador va a enfrentarse a la FAP por el título del torneo. El que pierde rivalizará por la tercera ubicación con Regatas Lima, equipos de la otra llave. Estamos en el local del Chírculo Esportivo Italiano, con este encuentro definitorio, partido extra, entre los azules de Real y los blancos de Ejército Perugano. Ahí envió Oso y Áñez, la bola choca en el aro. Falló en su primera oportunidad. Va para el segundo lanzamiento. Falla. Ahora viene saliendo David Añangüen. La viene tocando por derecha. Ahí la recoge, recoge Fung. Deja para David Añangüen. Se desplaza por la derecha. Acción individual. Lanza a Parodi. Esa pelota que no entró. No entra esa pelota. 46 a 39. Está ganando el equipo de Ejército a Real. Vuelve Piñeiro. La saca número cinco. Se va. Regalado con el número siete. Aquí está Parodi. Ángelo. Para los libres. Va el envío. El primero. Y es punto. Para. Muy bien. Ejército. 47 a 39. Se había acercado en este último cuarto real. Pero nuevamente. Toma distancia el cuadro. que dirige Oscar Borosito. Oscar Borosito. Va el envío. Esa bola no entró. Ha ingresado ahora a Oré. Se la lleva a Oré para el Real Club. Lo marca Rodríguez. La pone para Piñeiro. Que lanza. No logró convertir David en el rebote. Que hayan cinco minutos con veinticinco para el final. De este último cuarto. Con la pelota Rodríguez. Habilita Parodi. Devuelve Rodríguez. Viene atacando Fun. La pelota para David. El lanzamiento. La bola no entró. Cerota dividida. Sigue atacando el equipo. Añangüen. Que lanza. Canasta. Hay canasta para Ejército. Y deja la cuenta. 49 a 39. Tiempo que pide. No hay tiempo. Continúa el partido. Contra los árbitros. Se juega este choque. Definitorio. Lleva la pelota a Oré. La viene dejando para Quiroz. Ahora Piñeiro. La toca para Yáñez. Sigue entrando Yáñez. Abre por izquierda para Oré. Oré se iba a lanzar. Esa pelota que me entró. 49 a 39. Ahora está Fun. Fernando Fun. Para Parodi. Devuelve a Fun. Lo está marcando Yáñez. Pelota debajo del tablero. Canasta. Debi Añangüen. 51 a 39. Prácticamente. Está asegurando el partido. El equipo de Ejército. Continúa el partido. Señoras y señores y señores. Aquí en el Chirco. El partido italiano. Micle con la pelota. Lo marca Angelo Parodi. Pelota que viene en forma recrozada. Ahí estaba. En el equipo. Sojo con el número 2. Perdió la pelota Sojo. 51 a 39. Viene ganando el equipo de Ejército. Están secando con el piso. Tres minutos. 57 para que se acabe el encuentro. 51 a 39. Está ganando el equipo de Ejército. Con ello. Ejército. Se enfrentará. A Escuela de Oficiales de la FAT. Por el título. Mientras que por la ubicación número 3. En este caso Real. Rivalizará. Con Regatas Lima. Ahora está con la pelota. Pum. Que lanza. Esa bola no entró. El contragolpe de Orey. Se va Orey. Lanza. La bola no entra. Tres minutos. 32 para el final. Van a haber lanzamientos. A favor de. Real Club. Va el primero de Orey. Falló. Va para el segundo lanzamiento Orey. Segundo lanzamiento. Vuelve a fallar. Cuando entraba Soho. La echa fuera del campo. Salida del fondo. Ahí está el 9. Macuare. Sacó la pelota Macuare. La deja para Ñangüen. Ahora está. Pum. Rodríguez. Me quedan cuatro segundos. Macuare. Parodi. De tres. Falló. En el rebote Soho. La toca rápidamente. Para Quiroz. La domina Quiroz. Orey. Ahí está Orey. Vamos. Lanzamiento de Piñeiro. No convirtió. Dos minutos. 35 para el término. Rodríguez con la pelota. La juega para Parodi. Pasa por uno. Lanzó. Falta. Cayó aparatosamente. Ángelo Parodi. Falta antideportiva. Indica el árbitro. Uno de los tres árbitros. Hay cambio. Va a volver al quinto personal. Cambio obligado. Se va Piñeiro. Lo reemplaza Julio Regalado. Va a volver al quinto personal. Sí, señores. Va recuperando Fung. Vamos, muchachos. La juega para Macuari. Viene combinando con Casanova. Adelanta cuando recupera Regalado. La juega para Orey. Se le escapa la pelota Orey. Minuto 46 para el final del encuentro. 55 a 39 está ganando Ejército Peruvano. Macuari con la pelota. La juega para el jugador Añangüen. Lanza con Asfago. De Añangüen. 57 a 39. Aquí está Mikle lanzando de tres. La bola choca en el aro. El rebote con Angelo Parodi. La juega para Fernando Fung. Entregó para Añangüen. Aquí está juego. Desplazándose por izquierda. La juega para Casanova. Casanova para Añangüen. El mejor hombre venezolano del equipo de Ejército. Cuando ahí lanza. ¡Bum! ¡Triple! Hay triple para Ejército que gana por 60 a 39. Últimos 20 segundos, señores y señores. Añangüen que lanza. De tres falló. El rebote con Macuari. La juega para Fernando Fung. Quedan 13 segundos. Partido resuelto. Empiezan a despedirse. Quedan cuatro segundos. Dos segundos. Son a la chicharra y se terminó. Por 60 a 39. Ejército peruano derrotó a Real Club. En el partido extra. De este playoff. Para definir al campeón de este torneo de apertura del baloncesto de la Liga de Lima. Estamos con Gianluca Miller Rodríguez. ¿Qué tal lograron la clasificación? Coméntanos sobre el desarrollo de este partido. Ha sido en verdad una serie bien densa. Sí, muy densa. Partido difícil, clave. Los dos equipos fuertes, muy fuertes nosotros. Nos supo plantear los dos primeros partidos reales muy bien. La defensa, sus perímetros marcan muy bien. Jugadores muy buenos. Un equipo muy joven en México. Y bueno, nosotros también nos hemos sacado el ancho para todo el año. Hemos estado por eso, hemos estado primeros, terminados primeros en la luna. Y eso hace que merecemos ir a la final y campeonar. En el último cuarto hay un acercamiento muy considerable en el marcador. ¿Cómo se manejó ese detalle? Con salida rápida, corremos, corremos, corremos. Ese es nuestro punto fuerte. Correr, salida rápida, pase, pase, pase. Y arriba, como debe ser, en verdad. Y la defensa, muy bien, en verdad. Nuestros pivots. David, Taza, Angelo también, en verdad. Que existía como defiende. Supo plantear bien eso. Los refuerzos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la compenetración? ¿Cada vez va en ascenso? Sí, en verdad. Cada vez estamos mejorando mucho. Tenemos muy buenos extranjeros. Se pueden ver David y... ¿Cómo se llama? Y... Macuario, ¿no? Y también Eric, Eric, que es nuestro tendencia de programa. Que sale con su lesión. Nos ha hecho mucha falta en el plato. Pero bueno, espero que se recupere, porque nos hace mucha falta. Viene la definición. ¿Qué significa chocar ahora con el rival de siempre, no? En la escuela de oficiales de la FAF? Ese es el clásico de Forza Armada, ¿no? El clásico de Armada va a ser, pero todo un espectáculo con las barras y todo. Emocionante. Fue la adrenalina.